¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De temas bastante polémicos, sí. Tengo aquí un montón de cosas a las cuales vamos a ir profundizando. Lo tienes todo guardado. ¿Te parece que para entremos en contexto una nota introductoria para que tú puedas hacer la edición y la corrección respecto a tu biografía? Llámame a mi abogado. Inmediatamente si quieres. Veamos, ahí está la historia de Katy Covalesco. Catalina Covalesco tiene 50 años y es una de las actrices más queridas y admiradas en el medio. Comenzó a trabajar a los 15 años como modelo de sábado gigante. Su aporte económico en su casa era muy importante, por lo que no tuvo la oportunidad de estudiar lo que ella tanto anhelaba, la carrera de teatro. De todas maneras, peleó por convertirse en una actriz autodidacta. Debutó en teleseries en el año 1987. En la teleserie La Invitación. A lo largo de su carrera, Canal 13 es quien la ha visto crecer. Ha participado de este medio la mayor parte de su carrera y tuvo un paso breve por TVN. Durante los años 1991 y 1992, Katy dejó las tablas para experimentar en la conducción de un nuevo programa infantil en Televisión Nacional llamado Arboliri. Espacio que le sirvió para hacerse aún más conocida por el público. En 1993, protagonizó la teleserie Marrón Glacé en Canal 13, la cual logró más de 20 puntos de sintonía, siendo todo un fenómeno en las tardes y triplicando su competencia más directa, Jaque Mate, de TVN. En 1996, se hizo la segunda parte, Marrón Glacé, El Regreso, que incluyó localidades en París y un renovado elenco. Aún así, la segunda parte no logró conquistar al público. La competencia en ese entonces, su cupira, de TVN, ganó el rating. Producciones como Champagne en 1994, Fuera de Control en 1999, Tentación en el 2004, Papi Ricky en el 2007 y Las Vegas en el 2013, forman parte de su amplio currículum, además de series como Los 80, donde da vida a Nancy, y una gran serie que habla de nuestra historia como país. En el 2006, marcó un antes y un después en la carrera de la actriz Cati Covalesco. Después de un rato de nuevas sesiones, decidió subirse al escenario del teatro Teletón y convertirse en una de las musas de la vedetón, donde dejó con la boca abierta, con su sensual baile, inspirado en la película Mentiras Verdaderas. Destapes y un rapado al cero son algunas de las cosas que la actriz no dudó en hacer para seguir creciendo profesionalmente. Desde el 2013, la actriz se incorporó al equipo de Radio Imagina, y donde hasta el día de hoy, sigue forjando su camino dentro de los medios. Extraordinario. Banso Curriclumen de la Cati. Pero vamos desde el principio. Se me cayó el carné con el currículo. Pero para, para, para. ¿Cómo es que llegáis a los 15 años a formar parte de Sábados Gigantes? Por pituto, como es todo en este país. Pero espete, con 15 era menor de edad. ¿Quién firmó ese contrato? Es que no era tan riguroso en ese tiempo el sistema laboral en este país. Perdón. Pero perdón, pero con 15 años o no se te notaban o cambiaste la edad. Para poder. No, no cambié la edad. No, no, no. Había gente que. ¿Con quién te tocó? Aparte de Don Francisco, que era lógico. ¿Con quién me tocó qué? Ser, no, pues ser. Ser modelo. ¿De qué? Porque estás hablando de Stankamatic. Estás hablando de. No, de la Linda. Linda Ibeland. Estaba Linda. La gringa. La tejana. Estaba. A Lynn. A Lynn. A Lynn Bragg. Una cosita que tenía una laresita así que era. A Lynn Bragg y la Linda Ibeland. Claro. Tú estabas ahí con 15 años. Estaba Yeruba y Don Francisco. ¿Qué hacías tú? 15 años. Ahí estás, pues mire. ¡Oh! Tremenda Harley Day que son. Oye, escúchame. 15 años tenía ahí. ¿Sí? Pero ¿cómo llegaste? Alguien te buscó y hiciste un casting. Porque dentro del equipo trabajaba un amigo mío que era un amigo de hace tiempo y sabía la situación que tenía en mi casa con un papá que estaba enfermo, que al igual que el día de hoy mantener una dieta de remedios es algo oneroso y que a nosotros nos costaba mucho. Entonces, estuvo esta oportunidad de trabajar un día a la semana, que era eso. Súper cuidada porque además yo llegaba de jamper, era chica. Por eso te digo, pero te metiste a más un programa, Sábado Gigante, una institución enorme. ¿Viste algo raro? Algo que en 15 años te llamó la atención de cómo era la tele. Es que era muy tonta. No. Pero cómo, ingenua que raro decís tú. Sí, no miraba debajo del agua, no andaba con la desconfianza. Pero nunca apareció un productor calenturiento como esos que... No, después sí. O camarógrafo, eso que siempre... Después puede ser. En esa época yo era como una mascota. Ah. Me entiendo que era muy chica. Hola, mi hijita, está con hambre, comió, almuerzo, que chay andaba. Era, sí, tío, no, tío. No me veían como una mujer. ¿Y cuándo te empezaron a ver con otro ojo? Más después. Más después. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sábado Gigante? Tuve dos años. Tuve ese, que fue el año 81 y después el 83. Es lo mismo. Al lado de los frigideres, de las lavadoras. Oye, espérate. ¿Y de ahí cómo caes en la actuación? Porque tú eres autodidacta. Sí. Que también, ¿cómo llegaste a... Dentro del canal, cuando estaba en Lira, me entró. ¡Pah! Sí, sí. Cuando estaba en Lira, antes que existiera... ¿Dónde está el teleduc por ahí? No, se hizo mi chica en el canal. No está. En Lira estaba. En Lira. Ya. El canal era chiquitito. Estaba dentro de la Universidad Católica. Claro. Y estaba todo junto con todo. Estaba, me acuerdo, Teleduc. Cuando se hacía Teleduc en Santiago. Sí, Teleduc. Cristian Campo. ¿Por qué se ríen? Cristian Campo hacía Teleduc en esa época. Era un tremendo programa. Pero enorme. Teleduc. Teleduc. Sí. Y uno pasaba los currículums adentro como para hacer extras de continuidad. Que eran otros actitudes. Dicen que incluso Pablo, bicho, lo contrataron en el 13, porque era tan alto y que él podía cambiar los focos. En serio. Dicen que por eso se quedó Pablo, bicho, en el canal 13. Es enorme. Pero no, sino... Oye, que son... Bueno, pasaban esas cosas que... Y entregaste el currículum. ¿Pero qué currículum? ¿Modelo de esa opción? No, una ficha. Una ficha, que sé yo que la tengo. En Boquetaya. ¿Qué me llamó para qué? Para la teleserie. Para la teleserie. ¿O eran bolitos? ¿Tení uno...? No, fui a llenar una ficha también en el área dramática. ¿17 años? Y me llamó una productora para hablar con Oscar Rodríguez. Ni más ni menos. Sí. ¿Y cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Porque hablé con Oscar. Yo no lo conocía. Muy famoso el hombre. Guapo. ¿Le partió como caparógrafo a un canal 13? ¿Se acuerdan? Cablista, dijo él. Ah, ya. Él andaba con los cables. Y así fue creciendo y terminó. Y ahí. Me dijo, ¿sabes qué? Necesitaba hablar contigo porque si bien es un personaje muy chiquitito pero necesito que sea una actriz porque esto va a tener consecuencias en el desarrollo de la historia, etc. y me empieza a explicar lo que tenía que hacer que no era estar de extra, de continuidad. Era un poquito más. ¿Y? ¿No quedó? No. Lo que pasa es que yo en la ficha pusieron estudios y yo hice la... la lesa y puse sí. ¡Oh! ¡Qué horror! Estudios sí cuando tengo pruebas. ¡Oh! Puse sí. ¿Qué está poniendo risas grabadas? Se subió. ¿Qué otro? ¿Y ahí? Entonces, pero... ¿Qué me da? Entonces, ¿cuándo te dan un papel? Porque me dijo porque yo para esto necesito una actriz porque tú eres actriz, ¿verdad? Y fue tan así que yo no... Dije, no. ¿Dijiste que no? No, no soy actriz. Me... No, me hice... Entonces, ¿cuándo cae el primer papel? Ahí, po. ¿Ah, te lo dieron? Es que ya está... Eran hechos consumados, pobrecito. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay tiempo. Se graba mañana. Así que vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, ¿ok? ¿Y salvaste? Muy correcto, ¿ah? Nunca hubo un maltrato ni nada. Pero también siento que para él fue un balde de agua fría el encontrarse con esta sorpresa que no estaba dentro de su timing de trabajo. ¿Era lo que tú querías hacer? Sí. Más allá de una fuente de ingresos importantes que puede significar por la situación económica de tu familia. Mira, yo tengo un papá que estudió arte en la Sorbona. ¿Tu viejo? ¿El polaco? Maravilloso, ¿sí? Y el arte en este país sabemos que no... Ok, que me parece... En tu vida ha sido súper relevante el tema de tu papá. Me parece que es el momento de tenerse en él. Este caballero polaco sobreviviente en la Segunda Guerra Mundial que llegó a pesar 37 kilos producto de la tragedia de la guerra, ¿llega a Chile solo? No. Él llegó con... con una esposa que tenía y con un hermano mío, un medio hermano mío. Y después acá en Chile tuvo otro hijo que es el otro medio hermano que tengo. ¿Y tú cuándo? Yo después que se separaron apareció mamá en la vida de este caballero. ¿Este fuiste la única hija de él? Sí. Puros hombres. ¿Y qué relación tuviste con él? Porque siempre yo te he escuchado mencionarlo harto. Es que yo cuando veo... cuando te veo a ti que tienes tu hija, cuando veo a mis amigos con sus hijitas, yo sé que están absolutamente perdidos en la vida por culpa de esa niñita. Porque nosotros somos del papá y tenemos al papá en el bolsillo. Hay que reconocerlo, pero espérate. ¿Qué te entregó tu viejo? Porque siendo un hombre viniendo de la guerra con todo lo que significa ese rigor, ese sufrimiento, tiene que ser quizá un hombre muy austero, probablemente un hombre muy cuidadoso de los afectos por las pérdidas que se produjeron en la guerra. Muy desconfiado. ¿Desconfiado? Sí. ¿Qué te entregó a ti o qué te quedó a ti de él? Lo gozadora, fíjate. Mi papá, a diferencia de otras personas. Te dijo gozadora, hombre, gozadora. ¿Ya? ¿Qué entendieron? ¿Y por qué? Porque tu viejo no se privaba de nada después de la... Porque, claro, mi papá al primer... tuvo seis infartos. Al primer infarto el doctor le dijo sabe que iba a tener que hacer esta dieta y le pasó un librito. Una dieta que era espantosa. O sea, nada de sal, nada de azúcar, nada de nada. Una dieta. Mi papá llegó a la casa, agarró el librito y lo botó a la basura. Y le dijo a mi madre, que era la que cocinaba, ya me morí una vez en mi vida de hambre. Hoy día, sé que me voy a morir igual y me quiero morir feliz. Siguió comiendo tortas, siguió comiendo pan con mantequillo, mantequillo con pan, siguió comiendo manjar, frituras, todo lo que no podía comer. Fue una opción de vida. Porque decidió, después de haber pasado algo tan terrible como es una guerra, ser feliz. ¿Y nunca volvió a Polonia? ¿Se quedó en Chile para siempre? No, porque nosotros teníamos una dictadura acá en Chile y allá también había una dictadura. Sí, claro. Entonces mi papá si entraba también era un... Era un... Era un... Era súper complicado para él. Pero por lo mismo tu viejo se sentía cómodo en Chile. Sí, mi papá encontraba que Chile era un país que lo tenía. Todo. Además sentía que era un país muy rico, mal administrado. Yo creo que es algo que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Oye, ¿y por qué decías tú que tenía un acervo cultural importante tu papá? Hablaste de... ¿Cuál era su formación? No, refiriéndonos al arte. El arte no pasa por el objetivo económico que uno tenga en la vida. Pasa por la pasión. ¿Y eso te inculcó? Claro, mientras uno tenga pasión en la vida para hacer lo que sea, hay que jugársela. Yo creo que si mi papá le hubiese dicho que quería estudiar leyes, insisto, mi papá no habría entendido mucho. Sí fue muy coherente para él que me gustara el teatro, que me... Cuando chica escribía mucho, pintaba, maravilloso. Y mi papá para eso era lo orgánico. Está bien. Y qué bonito. Y puedes mejorar en esto, puedes mejorar en esto. se vaya a trabajar. ¿Cachar lo que refiero? No poder él darte una educación. O tu viejo estaba enfermo ya. Estaba enfermo. Y además que mis papás me dieron una cantidad de información como para que yo fuera una persona independiente y me pudiera manejar en otros entornos que no fuera fuera de la casa. ¿Te das cuenta? Uno en la casa hace lo que quiere y en el fondo es mucho más regalón, más flojo que afuera. Obvio. Yo tenía una formación que en mi oficio me ha ayudado mucho que es la disciplina, es la perseverancia, el ser matea. Yo creo que siempre sirve en lo que tú hagas en la vida. Sí, es verdad. Oye, espérate. ¿Y de ahí qué pasa contigo? ¿Ya estamos en las teleseries en relación de pareja? ¿Te enganchaste? Ah, estáis haciendo una mezcla. No, no, no. Te pusiste a trabajar en las teleseries. Ya estamos más tranquila. Salí de cuarto, me casé. ¿Te casaste saliendo de cuarto medio? Claro. Que tuve ese episodio que también he dado testimonio de maltrato y todo que tuve un tiempo viviendo en el norte y después volví y volví aquí justamente del 83 ya de vuelta. ¿Cuánto duró ese periodo? Que es como el periodo más duro y duro tuyo. Seis meses. ¿Cuánto? Seis meses que fueron. No fue tanto, pero han sido como un siglo. Fue un siglo. ¿Vuelves a Santiago? Sí. ¿Cómo sigue tu vida? Nada. Ahí se destapa la olla de lo que pasa en el norte con este matrimonio y se armó muy rápidamente un entorno protector con mi familia, con mis mejores amigos y teniendo súper claro y con terapia yo también y teniendo súper claro que hay que seguir. O sea, por suerte era joven que estaba recién empezando y ese era el discurso. ¿Te recetaste laboralmente rápido? Sí, volví a tocar Puerta en Sao Gigante para hacer algo. ¿Y? Y dijeron, bueno, ya, vengo. Qué buena onda igual. Sí. En ese tiempo era el tiempo de don Elidoro Yáñez que había... Elidoro Rodríguez, perdón. Que había otra... Era un canal... Tengo muy bonitos recuerdos de ese tiempo en Canal 13 en donde era una cosa más familiar, donde pasaban cosas sindicales fuertes, emocionantes, donde... Yo creo que esa fue la última vez que vi a los empleados con la camiseta puesta de su empresa, de verdad. Pero vos subiste y se murió Riquelme, ¿no? ¿Te acuerdas del camarógrafo? Sí. El de la risa distintiva que siempre estaba avanzado gigante. Él trabajó de... ¿Cómo se llama el público que va a reír? De risa. ¿De Río Logo? Con Morandés. Claro. Sí, pues Riquelme, un tremendo camarógrafo que también de esa generación del 13, me tuve que trabajar con él. Era un tipo que tenía una tremenda personalidad porque transmitía mucho de sus conocimientos. Acá, mire acá, acá, y te apuntaban y te enseñaban de cámara. Uno aprendía mucho de los camarógrafos. Magallanes, toda esa generación. Bueno, sigamos con tu carrera. Quiero llegar hasta el punto de que, porque vimos en tu nota una y... ¿Cuántas? ¿20 teleseries? No sé, no las he contado. Mentira. Pero hablamos de... Se me olvidan y me preguntan los años y se me olvidan también. Ya no, no... Es que ya fueron. Son desechables. Mira tú. Entonces, sé que he hecho hartas teleseries, no las llevo acá. Pero hay algunas... Hay algunos hitos que para mí son... Por ejemplo, cuando vimos también la nota, raparse, yo creo que es muy radical en una mujer, en un rol con un tema del cáncer en esa época que no era muy recurrente como tema de teleseries. Pero además, verte que te pelas en vivo, o sea, eso se hizo para la teleserie. O sea, no... Sí. ¿Lo hiciste porque era exigencia el guión? ¿Tuviste la posibilidad de ponerte, no sé, un autón de látex en la cabeza? ¿O tú dijiste me rapo? Mira, hasta ese minuto habían existido personajes que vivían una enfermedad como el cáncer pero no se rapaban. Claro. Morían antes de la quimio. Ponte tú. O pasaba algo en que quedaban siempre... Que es algo muy utópico, es como un ideal que no es la realidad. Y empecé a hacer esta teleserie que el personaje que tenía, que era el amante, tenía un discurso con este esposo de otra que era vivámoslo ahora pues no sabemos qué va a pasar mañana. Y eso era muy recurrente y un día le dije al director ¿sabes qué? Esto parece que ella se pueda morir de algo porque es todo vivirlo ahora. Ah, ¿te metiste en el guión? No, no me metí en el guión, propuse porque además es una cosa muy personal. Sentí que era el desarrollo del personaje. Sí, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una cultura muy machista en donde uno cuando es niñita mucha de la femineidad va desde uno que es chica con las trencitas, los chapecitos, las colitas de caballo y uno tiene la femineidad acá. Te das cuenta el pelo, dice mucho, de la mujer. Y a mí siempre me hizo conflicto sobre todo por estos temas del cáncer, de las quimio, de corroborar en las historias que muchas mujeres para ellas es mucho más terrible la calvicie que el cáncer. Sí. Que es algo bien absurdo. No, y ahora te venden hasta los españoles especiales, hay toda una, yo creo que hemos crecido mucho como país y tenemos una mayor cultura de entender. Estamos hablando del año 2004. No, por eso te digo que fue vanguardista, pero déjame decirte que te, mira. Esa foto la saco mi hermano. Guapísima pelada. Sí. No, me encantó cómo me vi, fíjate, no tengo ningún problema. ¿Cuánto tiempo tuviste que mantenerte así? Poco, un mes y medio, dos meses, mientras grabábamos. Después tenía que dejarme crecer el pelo porque la condición que puse era que me renovaran con chato del canal 13. Claro, pero mínimo, sino que te, porque este es que hay marcada por el rol. Ya, este es un rol importante, esta mujer con car 13. ¿Qué otro papel de teleserie recuerdas tú que te marcó para bien o para mala? Porque hay alguna gente que pela cable, se queda con el personaje o le cuesta dejarlo en el canal y se lo lleva a cuesta y por lo tanto... Nunca me pasó eso. Nunca. La baña del marrón la seponte. Potente. Fue potente porque fue una televisión en ese tiempo que era tema en todas partes donde uno iba. Es verdad. De hecho aprendí a manejar por eso porque antes andaba en micro y era feliz andando en micro. ¿Tuviste que aprendiera a manejar por el personaje? Sí, porque era... me superaba... ¿Y qué pasa cuando rentan radio a esa? Tú estás dejada y la reimagina. Pone música en español, ¿no? Sí, sí. Si suena esta. Dice así. Es la de marrón y la sexta de Sergio Dalma. La piden. Las chiquillas la piden en la página de la radio. La piden. Viste, entonces hay una nostalgia permanente respecto a ese tipo de teleseries que se hicieron y que dejaban a tremenda huella. Me da la sensación de que ese personaje fue potente en ti pero ya avanzando hasta casi la actualidad el trabajo de los ochenta también, déjame decirte que fue enorme. No solamente por lo que... por el contenido, por el nivel de actuaciones, por el nivel de realización de los ochenta sino también por esta dependencia que provocó año a año. Sí. Porque se fue yendo cada vez mejor. Es raro. ¿Te cachai? Fue un verdadero fenómeno. Fuiste parte de un hito de la televisión también, los ochenta. Es muy raro, no es normal. Lo único que recuerdo en este país que duró veinte años fue Los Venegas. Claro, en torno de comedia al mediodía. Sí, pero que tuviera una continuidad año tras año y que la gente esperara la nueva temporada. Es verdad. ¿Te das cuenta? No me acuerdo de otra producción audiovisual de esas características y me tocó a mí vivir lo mismo en los ochenta. Pero en los ochenta no se trabaja como una teleserie. Tengo la impresión de que es más bien como tipo película, ¿no? Es más como cine. Se toma más tiempo. Es más lento, es a una cámara, hay tiempo para conversar la escena y llegar a la profundidad de lo que pasa en esa escena con cada uno de los personajes. ¿Te gustó? ¿Te notó orgulloso de haber sido parte de ese proyecto? Sí, absolutamente. Yo creo que toda la gente que trabajó en ese equipo tiene muy lindos recuerdos y está muy orgullosa. Sí, pero le he escuchado a varios que no les gustaría que hubiese una continuidad. Creen que ahí terminó el que no debe volver. Es que es los ochenta, terminó con el ochenta y nueve, terminó con el año nuevo del noventa. Sí. Seguir es... Ahora, yo creo que podrían seguir los noventa agarrando una familia parecida a los de los ochenta pero con otra experiencia de vida y ver qué sigue pasando. Claro. Yo creo que es bueno como reflejo de evolución de los chilenos. Los ochenta eran una cosa como cargada por el tema de la dictadura, los prisioneros. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasó con los noventa? La alegría viene, llegó, ¿qué pasó en los noventa? Se cumplió las expectativas que nos pasó a nosotros en los noventa. Además, un boom económico, ¿te acuerdas o no? Sí. Entonces, nos creímos ricos, nos convertimos en jaguares. Interesante puede ser un experimento así, capaz que usted en los noventa ya se está expidiendo. Oye, vamos a otro ámbito que yo quiero también instalarte, Katy, que tiene que ver con frases que tú habías dicho. Yo te dije al principio cuando te presenté a una chica con opinión y como que tú no me compraste mucho, como que no te siente una chica con opinión así. No, yo me siento, es que yo creo que todos tenemos opinión. A mí algo que me carga es alguien que dice no, no, yo no sé de eso. No sé, no, no me importa, no opino. Digo, ¿cómo no va a tener una postura? Otra cosa es que digas, sabes que prefiero no hablar de este tema por cosas específicas a decir, no, que no, no, no me importa, a mí la política, ponte tú. pero es que claro, porque uno puede opinar de muchas cosas, pero tú te mandaste una frase re buena. Mira. ¿Yo? Me acomoda el colalés. Lo dijiste el año pasado. ¿Te gusta el colalés, de verdad? Sí. ¿Vila? ¿Es la única prenda que tiene de ropa interior? ¿O tenía esos, los culot, que le llaman también esos más grandes? No, me cargan los culot, no uso culot. Uso o calzón, la ochentera tanga, o el colalés, lo que más tengo son. Pero, ¿por qué te importa? Te lo he admirado. Es que tú no te cachas, parece Katy, porque más allá de caer en ese recuerdo tan infame para ti, porque no le das bola y te carga, que te tiene la presentación de la Teletón cuando hiciste de Jamie Lee Curtis, ¿cachai? ¿Tú estás consciente que eres una chica tremendamente atractiva y que los hombres en general nos pareces tú una mujer muy deseable? A ver, yo creo que lo único que... O sea, me voy a perdonar, pero esto que a ti te tiene cansado porque lo han repetido 500 veces... Pasó hace 10 años. A ver, déjame crecer. Pero déjame crecer, pasó hace 10 años. Sí, en lo que difiro contigo que yo no soy una chica, ya no. Soy una mujer hecha y derecha. No estoy de acuerdo. Déjame... Permíteme discrepar. Porque... Porque aquí hay... Mira, aquí hay dos cosas que se conjugan. Una belleza, una personalidad y una actriz porque está interpretando un rol. Sí. Tremendamente seductor que, te insisto, en esa época pocas se habrían atrevido a hacerlo. Fuiste súper audaz viniendo de la actuación a una... A la Vedetón. Pero esa Vedetón... Cuando te lo propusieron, dijiste que hubo en el tiro. No había ninguna Vedet. No, si hasta más terminó ahí. No, pero ese fue el primer año que dijeron vamos a hacer cambios de roles, que yo creo que es lo entretenido de la Teletón en general. Sí, claro, jugar. Jugar a los cambios de roles. Y en la Vedetón no había ninguna Vedet. Había otra actriz que era la Sigrid Alegría, habían unas chicas de rojo. Perdona que no te esté escuchando. Es que me paro y me voy. ¿Quién quiere hablar conmigo? Es que yo... Es que esto hay que ir comentando. Yo ahí, Kike no está actuando. Fuera de broma, es que estáis muy buenas. Y creo que eso, te insisto, alimentó a muchas mujeres en el sentido de atreverse a jugar y ser más audaz y atrevidas. ¿Cachai? Porque están muy guapas, chiquillas. ¿Te preparaste de una manera especial? ¿Te estresó el ser parte de eso? No. Mira, cuando me llamaron para esa... Ahí está la frase, me convertí en una mujer deseada. Deseada. Pero una cosa más mediática, digamos. Cuando te llamaron y te ofrecieron. Cuando me llamaron para la vedeton y dije, están locos. Recién había hecho una teleserie donde era una estripticera. Y por eso me llamaron, digamos. Y le dije, ¿quiénes más van? Iban puras chiquillas. Y yo, que era como la gallina vieja. Y dije, ¿cuál es la idea? Pasarlo bien y reírnos. Sí, me dijo el productor. Rodrigo Skaff. Que lo nombro acá y le mando cariño. un profesional muy... Bueno, en fin. Y le dije, ¿cuál es la idea? Pasarlo bien, reírnos. Sí, me dijo. Además, acabas de salir de un personaje. Bueno, ya. Y lo tomé como eso. Ya, pero fue entre nosotros. Te fuiste al gimnasio, una dieta especial. No, pero venía saliendo de este personaje que era una estripticera y que tuve un training súper fuerte para el personaje. Porque estaba con clases de baile, clases de caño cuando no existía la clase de caño. claro. El caño era como de de cuarta. Sí, ¿no? No era como ahora que es un deporte. hasta los gimnasios. Es un gran desafío, claro. No, en ese tiempo. y estaba, venía con... Me distraes, te imagino. Qué cosa ya. Bueno, no es que fuera de broma. Yo creo, te insisto, más allá de que a ti te parece majadero que lo uses, lo insistan con... Yo creo que tiene que ver con el ejemplo que causaste para que muchas mujeres se atrevieran. Volvamos al tema de qué son a veces las comunicadoras o las actrices para muchos. Volvemos, no tiene directa relación, pero por ejemplo cuando dijiste el personaje que se peló por el tema del canto. El actor o la actriz en este caso, muchas veces le toca interpretar roles que ayudan a otros a salir de las situaciones en que se encuentran. Y en este caso hablábamos de una mujer que según tu propia descripción ya estaba grande, madura y pensaba que esto no era un rol que le correspondiera y lo hiciste súper bien. No es igual, lo pasé muy bien. Pasaste bien. Lo pasé bien, fíjate, nunca me imaginé la avalancha que iba a venir media de cada día. Fuiste por estar del diario. De todos los diarios, perdón. Nunca había tenido tanta portada como cuando salí en la vedetona en calzón y sostén. Y dije yo, por Dios, qué importante salir en ropa interior en este país. Y sí, ahí me cambió también mi trabajo. Descubrieron todo que podía ser sexy, cuarentena sexy. ¿Qué opinaron? Estaba chocho. No, de hecho, entre mi marido y mi hija vimos la escena porque la escena es mucho más larga. Había que editarla, qué sé yo, y elegimos los bailes y con ellos ensayaba en la casa y todo. No, yo tengo... Después no te lo pidieron en privado, sí, porque no recreamos la escena, no le dijeron nunca más nada. Lo pasé muy bien, él es mi ex marido hoy día y es maravilloso. Oye, pero yo te dije en un minuto que sonaba como a piropo pero es real, me tinca que tú eres de gusto de hombres jóvenes también. ¿Te has piropeado de buscar los hombres jóvenes? Pues, he visto muchos hombres jóvenes muy guapos y yo miro harto, no tengo ningún problema en mirar. ¿No te tientas? No, porque ya... Hay una tendencia de mujeres ahora con sus años que les gusta andar con hombres de 20 hasta 30 años menores. Sí. No, no nombraba así de alegría y otras actrices porque no viene el caso de hombres. No te piques. ¿Nunca te pasó eso? ¿Qué tiene Alonso que no te encalló? Dices tú. No, pero ¿nunca te pasó algo a ti eso? Así como... O no te pasa nada con los más jóvenes. No, no es que no me pase nada, lo que pasa es que yo soy de relaciones como que trato de que permanezcan. No soy de los Tachangó, no me... Prefiero pasarlo bien sola. Pero... Ningún hombre menor me ha movido el piso, dijiste. Pero hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Nunca digas nunca. No, nunca digas nunca, eso es verdad, me escupas al cielo. Lo que pasa es que en la conversación, en la bola más profunda, en la filosofía de vida, ahí me... ahí me siento vieja. Cuando tengo que empezar a explicar cosas... No te seduce el cuerpo, te seduce la conversa, la mente, el discurso. Una voz bonita bien puesta. ¿Perdón? Una voz bonita bien puesta en la oreja. Oiga, hay que tener cuidado. Esta gente trabaja en el otro programa de esta noche, entonces... Oye, pero nunca, escúchame, nunca un hombre joven te garantiza, no sé, te cortejó, te invitó a salir y tú... ¿Sí? Y dije que sí, salimos y lo pasamos súper bien, pero no significó nada más. ¿Una vez o varias veces? No, varias veces. Por eso te dije yo... Pero... Ahora, yo tuve un pololo hace un tiempo atrás, una relación que duró seis años, creo que era cinco años menor. Pero emocionalmente no se notaba, po. Y físicamente tampoco, po. Katy, está ahí muy bien. Te estoy con serio. Oye, es que más allá los piropos, chiquilla. ¿Tú cachas? Lo que pasa... A mí me decía cuando uno tenía como 15, 16 años y te decían oye, murió un caballero de 49. Bueno, ya había vivido lo suyo. Sí. Y uno veía a la gente de 40 para arriba como unos veteranos, como una persona... Y uno que ya estaba en esa y un poco más arriba dice, pero que falta respeto. El tiempo ha cambiado. Me cachaya. El tiempo cambia. Como que a mi edad que las mujeres tenían que estar ya con el pelito corto y no podían vestirse de esta manera y tenían cierto comportamiento. Hoy día, nada de eso. Hoy día lo que importa es ser feliz, pasarla bien y disfrutar la vida concho que es una sola. Hay un concepto mucho más donista y también eso la mujer le ha permitido tener... Se han autorizado a disfrutar más. Sí. Sí, los prejuicios. Encima. Y a andar como se sienten. Yo creo que eso en el fondo es como... tú proyectas hoy día lo que sientes cómo estás. Si te sientes vieja es porque... Tú ahora ves a una mujer como anda y dices, así está, anímicamente. Pero además se están separando muchas las de 40 y 50. Empíricamente he comprobado y he descubierto y he conversado con muchas mujeres maduras que dicen que se aburren. Uno, porque cumplieron el rol de ser las madres, bla, bla, bla. El marido también está en una parada distinta y las mujeres están dando como se vive más. Una segunda oportunidad. No sé si lo invito en tu generación, en tu compañera, en tu amiga. Ya no estamos, no, ya no estamos en esa época donde era mal visto separarse, era mal visto ser madre soltera. Ya eso no existe. Hoy día es súper legal separarse. Andar con un hombre menor. Andar con un hombre menor. Antes aguantabas que te pusieron los cuernos el marido, pero seguías siendo tu marido y tenías que aguantarlo. A propósito de los cambios. Eso típico de que yo soy la catedral, ¿cómo es? Las otras son las capillas, yo soy la catedral. Claro. Hoy día eso no existe. A propósito de la frase dijiste... Es de todo a todo. Cuando fui amante lo pasé pésimo. Sí. Lo dijiste esto en la cuarta hace unos años atrás. Es que no fui amante, pero fue una relación de tres y había uno que no sabía y fue contenta. No, no, las culpas ahí me bajaron fuerte. ¿Es que estabas haciendo tríos en esa época? No, no eran tríos, pues había uno que no sabía, que era una pareja mía, no sabía. Le puse los cuernos a esa pareja. Ah. Y no, no, mal, mal. ¿No se enteró? No. Ah. No, pero igual, no es que se enteró, no. Es como uno llega ahí a la casa y decir, por Dios. El remordimiento. Justamente. Pero, perdón, lo comí, lo bailado. No, no siempre sirve, fíjate. Estamos hablando de una época que, estamos hablando de una época además en que, no sé, probablemente también la relación de pareja significaba explorar, descubrir y, perdóname, pero una cosa es cómo administras tú la culpa. Pero si tenías real interés en esa persona, iba a luchar independiente de la condición en que se encontrara. Sí, puede ser. ¿Me seguí? Puede ser, pero cuando algo pasa cuando tú te quedas solo contigo mismo. Y hay un silencio y tú empiezas a evaluar. Y dices, ¿vale la pena? ¿Qué estupidez estoy haciendo? Y ahí es cuando uno se siente mal y yo creo que eso sí es súper valedero y eso sí te dice muchas cosas. Pa' bien, pa' mal, estés de acuerdo o no. Yo creo que todos tenemos distintas opciones. Obvio. Y uno los va atornando, estamos de acuerdo. Yo no lo voy a hacer bien, esa fue mi conclusión. No, no. Pero, ¿porque fue breve? No, claro, no dio pa' mucho tiempo, no me acomodó nomás. Hay gente que dura tú que chas y décadas y mantiene una doble vida y se entera después por años que había no. Y que hay casas chicas con hijos, con más hijos, cuando se muere el caballero y aparece la otra familia. Y los funerales. Que yo lo encuentro súper violento. Al final tú, a ver, hace tiempo hablábamos con unos amigos también. ¿Qué es la infidelidad? ¿La definieron? ¿Lograron llegar a algún? Mira, hubo un gran debate muy entretenido que era ¿qué es ser infiel? Que yo de repente mire pa'l lado, estoy casada contigo, pero miro pa'l lado un guachón rico, me revuelco una noche y después ni me acuerdo cómo se llama, pero estoy contigo. que soy leal a nuestro proyecto de vida o eso ya es una traición y merece el peor de los castigos. Katy, hay gente que encuentra que mirar a alguien ya puede ser un acto de infidelidad, pensar en otro puede ser un acto de infidelidad. Yo en lo personal creo que podemos distinguir dos grandes grupos. Hay una infidelidad que tiene que ver con lo físico, que incluye la infidelidad también emocional y hay gente que ha podido separar eso y tiene una infidelidad emocional. Es decir, no abandono a la persona con quien estoy, pero me doy permisos para tener encuentros físicos con otras, ¿cachai? Y esa persona puede llegar a concluir que no es infiel porque finalmente puede a sí mismo convencerse que la infidelidad es un acto de afecto, de amor. Mi amor por ti es exclusivo, pero mi cuerpo no. No te pertenece, es mío y yo lo he hecho como quiere. Mi corazón es tuyo, pero el resto del cuerpo es mío. ¿Me cachai? Es una moralidad cuestionable, pero... Es que te tenés que poner de acuerdo con tu pareja, con nadie más. Creo yo. Ya más porque entre los límites morales que hoy día son bastante discutibles porque en el fondo, como decís tú, si la otra persona capaz que te enterá y siente que así funciona... Claro. Hay matrimonios donde quizá habla tanto de que él quiere una mujer bonita a su lado para ir a las reuniones de empresa y la mujer bonita lo que quiera es la tarjeta de crédito platínio. Pero el estatus social que le entrega. Y eso puede ser una muy buena sociedad y puede ser una relación muy amorosa. ¿Quién sabe? Yo creo. Hay gente que dura años así y lo pasa en texto. Y no tienen culpa, no tienen ningún conflicto. ¿Estás paroleando? No. ¿Por qué? Vamos a cachar. Quería saber. ¿Estoy cómoda así? Sí. Yo conocí a chicas que tengo hartas amigas que no duran nada sola. Les cuesta administrarse a sí mismas en lo emocional si no tienen a alguien al lado aunque sea el pelafustán. Uno de los malos eso. Pobrecito. Pelafustán. Y no, y el peor es Nan en fondo. Y hay otras chicas que tienen un respeto, un cariño por sí mismas, una independencia emocional tan grande que dejan pasar a los nex, ¿cachai? Están esperando al que les toca, al que realmente le vale la pena, ¿cachai? De ese punto de vista tú has llegado a una conclusión de que no voy a estar con alguien por no estar sola. Es que yo no, a ver, no quiero estar con alguien puerta adentro y eso lo decía hace muchos años. Mira. No me interesa. Siempre digo, con suerte aguanto mi madre y mi hija con las que vivo, que son de mi sangre. Imagínate, un pobre enamorado con la poca tolerancia y el egoísmo que yo tengo para mi espacio. Ya. Es conflictivo para mí en el día a día. Prefiero puerta afuera. Y lo otro es que vengo saliendo de relaciones muy largas. Sí. Muy largas. ¿Dos matrimonios? Un matrimonio y una relación de pareja puerta afuera pero sumamente formal vivía concho. Y también, o sea, ahora estoy sola, salgo con mi gente amiga, si quiero me quedo en mi casa, si quiero ando sola, si quiero me hago la coqueta y salgo a cenar con algún caballero. Obvio, pues si tonta no soy, pues... No, no soy qué edad. No es que me carguen los hombres, me encantan los hombres. Me encantan además cuando se ponen en el plan de seductor. Uno que ya está más vieja por tomar palco y uno disfruta mucho eso. Pero que achas los clichés, este gallo se fue. No, y las miradas y de repente el silencio, pasaron los angelitos y te están mirando y digo, ay, qué rico, lo gozo. ¿Qué dice tu hija de esto? ¿Tu hija le gustaría verte acompañada o te respeta como está? Oye, esta día me estaba pensando en mi mamá, me gustaría que estuviera con un hombre. ¿Cómo te guías con tu hija? ¿Qué edad tiene ella? 17. Es grande. Es grande. Es grande. O sea, es una partner, una amiga tuya. Es mi hija. No. Ah. Está claro el rol. Conversamos mucho, mucho, filosofamos mucho y todo. Pero siempre hay un límite. Una vez mi hija me dijo, mamá, yo te cuento todo lo que me pasa a mí. Cuéntame tú a mí. ¿Y por qué tú no me cuentas tus cosas cuando me vio como en una crisis el año pasado? Yo le dije, es que sabes qué, y el problema es que yo soy tu mamá. Esa es la gran diferencia. Bueno, pero con la cosa que me ha hecho... Pero que estés al lado mío y me hagas cariño y me abraza y nos vayamos a tomar un helado, eso igual me apoya y me sirve. No es menor. No es menor. No tengo un hija linda. Oye, pero te protege. Porque cachás que con el paso del tiempo como que se empiezan a invertir los papeles. Sí. ¿Y mamá, ¿dónde va a salir? Es mi marido chico, como mi mamá a las dos. Claro, llegue temprano mamá, por favor. ¿Almorzaste? Claro, y a propósito de esa relación con tu hija y porque también una declaración que por eso tienes opinión y eres juzgada, dijiste que tenía la planta marihuana en el patio para poder darse a tu hermano que estaba enfermo y después hablaste de que si tu hija en algún minuto tenía curiosidad por probarla, preferías que fuera contigo y iban a sacar un pito, un caño ahí y compartirlo. Obvio. Ya, porque para eso, para mucha gente le puede sonar como oye lo que está diciendo la Katy, pero otra gente también puede decir que buena, una buena forma de estar cerca de la hija y de sentir un puente fuerte es que puedan comunicarse hasta en ese plano y que no se mantenga en la línea del secreto, de lo oculto, de lo clandestino. Que sabe que en mi tiempo, en mis tiempos, los papás eran más autoritarios, mi mamá era súper autoritaria y cuando le agarra susto a uno las conversaciones por un posible reto, uno se queda callado. Es verdad. Yo creo que uno puede ser un poquito mejor papá o mamá cuando se acuerda de su infancia. Es verdad. Y trato de hacer ese ejercicio con mi hija. Con la Micaela hemos hablado y yo creo que la única forma para que una persona joven se proteja es manteniendo mucha información. Mientras más, mejor. Hemos hablado de distintos temas, entre ellos las drogas. ¿Qué son las drogas? ¿Qué pasa en tu cuerpo con las drogas? Y a diferencia de, quizás de otras personas, también involucramos como drogas el pucho, que es legal, el alcohol, que es legal, pero que también es adictivo. Y también te puede matar. Lógico. Así de simple. La marihuana, a ver, yo empecé a fumar y me agarró al tiro. El pucho fue violento en mi vida y no ha salido hasta el día de hoy. Yo llevo fumando cigarrillos hace 18, más de 32 años. No es menor. Y por lo mismo le agarré mucho resquimor al resto de droga. Y me dije, yo pruebo cualquier cosa y dije, me va a agarrar igual. Entonces, siempre andaba como muy defensiva con esto. Y cuando mi hermano, ese que me hizo la fotografía pelada, tuvo cáncer. un cáncer muy violento, el tratamiento era peor que la enfermedad. Él vivió su cáncer y el doctor le sugirió, a modo muy personal, que ya en la época donde había dolor, donde no podías dormir, donde no comías, estabas inapetente, que se fumara unas pipias. Por el tema de la náusea, mejorar el apetito. Dormir mejor, ser relajada. Aminorar los dolores, todo lo que ya se sabe ya. Esa experiencia, que por eso plantamos en mi casa una cosa súper escondida, muerta de susto. Me imagino. Y después para llevarla a Tongoy, donde vivía menos. Pero después, ver la experiencia de mi hermano, como de verdad, fue un bálsamo para ese diacrucis que tenía con la enfermedad. A mí me... me hizo redescubrir la marihuana... La medicinal. La alternativa. Y algo que no es tan terrible, tampoco, porque no tiene químico. Lo que sí, le dije a la Micaela, porque ella también vivió esa experiencia con su tío, digamos, con la marihuana y todo. No le contija a nadie que tenemos esta planta en la casa, Micaela. Pues calladita. Sí, mamá, no, mamá, no te preocupes, mamá. Es... Es... Las drogas se meten todas dentro de un saco y de verdad yo a la marihuana la rescaté de ese saco. Y conozco mucha gente que se fuma, suspito, de vez en cuando, recreativamente y son personas normales, suplamente afectivas, con una estabilidad emocional de vida, económica, o sea, no son gente... Ya, pero usted planteando que en tu casa, en tu familia, son tres generaciones, tu mamá, tú y tu hija. Sí. ¿Tu mamá opinaba igual? Mi mamá también, era súper defensiva de... Porque me dijiste que tu mamá era conservadora y era bastante autoritaria. Sí. ¿Evolucionó y se dio cuenta con el paso del tiempo? A ver, con la experiencia de Matías, de mi hermano, fue muy fuerte. ¿Falleció tu hermano? Mi hermano falleció, sí, no tenía por dónde ganarle al padre. Hay un tema ahí, fuerte, porque tu padre, tu hermano, como que los hombres van... Son hombres, po. Duran menos. Sí, po. Las mujeres son más fuertes. Las mujeres son más sobrevivientes que los hombres, en general, en todas las especies vivas. Los perritos, gatitos, elefantes, hombres, mujeres, las mujeres siempre son más sobrevivientes. Pero a propósito de eso, más allá de la típica frase de cliché, tipo Nietzsche, lo que no te mata, te fortalece, tú de esas pérdidas también lograste sentir que, bueno, hay que seguir, porque hay un poco lo que estás diciendo tú. De hecho, se sabe que muchas mujeres cuando enviudan, siguen, porque además tienen hijos, nietos, qué sé yo, pero hay muchos hombres que enviudan y son ellos los que parten muy atrás de su mujer, o sea, casi seguido. El hombre le parece que conviene peor con la pena. Le siente mucho más. La mujer tiene una capacidad de salir adelante mucho más potente, un poco dándote la razón de lo que estás diciendo. La experiencia de usted, la experiencia de tu vida ha sido eso. Yo siento de verdad que en general el hombre es mucho más dependiente emocionalmente de su pareja que la mujer. Al nivel más íntimo. Aunque parezca otra cosa. Aunque parezca otra cosa, que una cosa cultural, eso que yo soy el proveedor, que ya está bien de modé. Chao. Pero en la parte más íntima siento que el hombre emocionalmente, esa cosa de regaloneo, de hazme cariño, él es mucho más dependiente de ella que ella de él. ¿Cachai? Sí. Hablando en general, pueden haber excepciones, pero siento que... Estoy pensando en precisamente tu grupo familiar, tu mamá, tú, tu hija. Qué susto, puras minas. Estoy pensando, no hay un hombre así. Tenemos dos kiltras recogidas en la casa. Ya. El único hombre es el Nahuel, un gallo collonco. Mira. Tengo uno gallinero. Pero, ¿y bien? Bien. ¿Cómo se hace con los novios de tu mamá, con los novios de tu hija? No, mi mamá nunca más tuvo novio. Esa onda. Tratamos, tratamos de que tuviera un pinche, ni siquiera un novio. Y mi mamá, fíjate que, estuvo 25 años con mi papá y le dejó la vara muy alta. Un hombre polaco, de avanzada, vanguardista. Entonces, mi mamá dice, ¿qué? Meterme con, volver a conocer a alguien con maña, machista, mandón. No. Prefiero sola que mala compañía. Yo creo que eso estamos heredando, yo, y después va a venir mi hija, pobrecita. No sé. Que tiene que ser selectiva, digamos. Ser más selectiva y de repente, entender que uno solo también lo puede pasar muy bien. ¿O en punto? ¿Te das cuenta? Y solo en tu soledad, yo cuando estoy sola en mi casa, lo disfruto mucho cuando mi mamá sale para un lado, mi hija sale para el otro y yo quedo sola con mi quiltra, con los pollos. Es un panorama para mí. Porque mi mamá, inevitablemente, la convivencia, son las dos y media, vamos a almorzar. Y tú dices, ¿por qué? Por qué. Bueno, ya, vamos a almorzar. O mi hija, mamá, es que tengo que hablar contigo. Y tú dices, escucha, es mi hija, claro, tenemos que conversar. Y ganas de quedarme callada y no conversar ni escuchar ninguna historia. Es lo más egoísta del ser humano. Ya, pero espérate. Cuando quedáis sola. Por eso, pero hay gente que con esa situación se deprime y por eso es incapaz de no tener una pareja o de alguien que esté por ahí cerca. Y otras personas se fortalecen y agarran una vida interior enorme que la hace tremendamente, como dijeron, autosuficiente en lo emocional, pero además con una postura de la vida mucho más atractiva incluso. ¿Me cacháis? Porque tú incluso con eso que acabas de declarar, de que te gusta la soledad y estar tranquilita sola, a mí me parece una mujer mucho más atractiva que una que está diciendo, oye, ¿no tenía algún amiguito soltero por ahí? ¿Cachai? Hay hasta chicas que no... Tus amiguitos solteros además de ese puro cacho, imagínate. A esta edad los amiguitos solteros son los más peligrosos que hay. No, ni siquiera solteros. La mayoría viene del segundo o tercer matrimonio de esta altura. Ah, ya, eso sí, eso es más normal. Sí, porque la verdad que tengo yo soltero no queda. Pero me cacháis, hoy día aparece mucho más atractiva una mujer que tiene eso resuelto, que es capaz de administrar su soledad sin tener que poner carita de pena, ¿me cacháis? Ayer estábamos conversando con un grupo de amigos, estaba un gran amigo mío de cumpleaños, Franklin, y conversábamos esa cosa de no parar. Nosotros vivimos en una sociedad donde el ocio es casi pecado, es sinónimo de flojo. Sí. Esos ratos de ocio y no hacía nada. Y uno se ha acostumbrado, sobre todo la generación de los 20, de los 30 años, a aprovechar las horas del día y ser 24-7, que Piñera tenía ese discurso, que es súper pro, pero también hay que tener mucho cuidado porque eso te permite avanzar mucho, hacer muchas cosas, pero te va a ir vaciando porque no te detienes. No ponés la pata en el freno y decís ya, terminé el día de trabajo, bajo la cortina, me quedo conmigo sola y yo, ¿qué quiero hacer? Me voy a ir a acostar, quiero ir al cine, quiero ir a encamarme con mi pareja, quiero ir a comer algo rico, quiero quedarme en silencio y a la playa ponte tú y verla puesta. Eso da lo mismo, pero detenerte y detener todo lo que está funcionando todos los días, todo el día. Hacemos poco. Es un ejercicio que se ha ido perdiendo y el ocio hoy día, eso de, ¿qué voy a hacer hoy día? Nada. ¡Ay, qué lata! No te aburrís. Estamos funcionando al revés y yo creo que eso ha dañado mucho a mucha gente que claro, te quedás sola y te da susto porque uno pierde la costumbre de estar solo y dicen, no, estoy solo, pucha, ¿qué hago hoy día? Chiquillos, hola, ¿sabes que estoy solo en la casa? Vengan para acá, los invito a comer una cosita rica. ¿No te gusta que estén solos y empiezan a agarrar como que se acompañan por el celular y rellenamos? Bueno, a mí me pasa. Que fome que me vean solo, van a creer que estoy solo de verdad y como que no tengo nadie. No, y amigos tuyos que te dicen, Catita y... Oye, nada, nada, todavía ningún polón. No, ¿y cómo estáis? Bien. Oye, cualquier cosa me llamáis. ¿Qué? ¿Los amigos te dicen eso? Sí. ¿Cuálque cosita me llaman? Oye, porque claro, los amigos pueden estar pensando que alguno puede estar pensando que estáis así. No, esos amigos ya no. No, esos amigos no. Oye, te tengo un amigo. No sé qué tan amigo, quizás de noche de confesiones. Te quiero saludar. Miri, ¿un amigo? Sí. Con Cat y Covalesco nos conocemos ya hoy, de Canal 13, hace muchísimos años, no sabría decirte cuánto. De las pocas que yo puedo contar como mujeres que, que nada, que son mi hermana, que se puede, y que además lo ha hecho, porque nos cambiamos juntos en varias partes y la miro como una hermana y la verdad que cuando yo he necesitado, ya he necesitado, también nos hemos ayudado. Entonces, mi vecina además es una mujer maravillosa. Yo digo que es como un hombre, sin ofender a las mujeres, pero es exquisita. Te amo, cosita linda, sabes que te quiero mucho. Veámonos. Un beso. ¡Qué imbécil! Pero perdón, la parte dijo, cuando yo necesito algo, o ella necesita, nos llamamos. Sí. Este es el amigo con Coal, el amigo con Raspe, este es el amigo... No, cuando necesitamos algo concreto. Ponte, Juan estuvo muy presente con el proceso de mi hermano. Ya. Él se movió en Cuba con el hermoso veneno del alacrán, etcétera, etcétera. Cuando uno está con crisis, llega el otro, mira, nos vemos súper poco. Él vive en el Cerro del Frente, yo vivo en el Arrayal, él también, vive en el Cerro del Frente, no nos demoramos nada, pero nunca nos vemos. Pero hay onda, en buena onda. Hay onda, hay una onda que viene de años. Afecto, aprecio, cariño. Es que, ¿sabes qué? Ya uno pasó esa barrera del... Ay, que querrá conmigo. De la tensión sexual. Ya no está. Con Juanito, que Juanito es un depredador, hay que decirlo. Sí, pero, a ver, hay que decir también que al Juanito le gusta las chiquillas un poquito más tiernas. Yo ya estoy pasada, ya soy gallina muy vieja para él. Y dale con el chiste. Vele, vele el currículum de Juanito. Estoy hablando con conocimiento de causa. A él se le aplica el adagio a vos, viejo, pasto tierno. Claro, pues yo no lo sirvo. No grita la escoba porque me enojo. Oye, ya, pero, escúchame, como Juan, ¿tienes muchos amigos del medio o es muy raro que se dé esa posibilidad? Son más de otro entorno, no del teatro, no de la televisión. Fíjate que tengo amigos del... Lo que pasa es que son muy pocos mis amigos, amigos así como Juan, son pocos. Son muy pocos. ¿Por qué, Katy? ¿Más amigas que amigos? No, hablo en genérico, amigas o amigos. Ya. Los que uno habla que está ahí, no sé, estás hecho bolsa y llamás para que te ayuden, para que te bañen, para que te laven los dientes porque no eres capaz ni siquiera de ir al baño a lavarte los dientes. ¿Cuántos? Uy, qué difícil. ¿Serán cinco? Igual es, no está poco. Sí, pero no, a ver, es que uno de los amigos de repente habla, invité a mis amigos, son como 80. Claro. No son dos amigos o no están todos en el mismo rango, digamos. ¿Te das cuenta? Juan es un amigo. ¿De los que te baña? En el... ¿De los que te puede bañar? Yo creo que el Juan sí me podría bañar. Dijo que contigo desnudo y no pasa nada. No hemos cambiado, es que hay muchas teleseries juntos y de repente pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pasa que me ven en pelota, yo lo he visto en pelota, él y... Ahora, a los 50 años yo no me impacto con un hombre en pelota. Yo creo que Juan también, no, no, no. Depende quién te toque. Conmigo en pelota con los pelotas. Depende quién te toque, Katy, no sé cómo andan las cosas. ¿De verdad? De verdad, no, a mí me pueden seducir y me pueden erizar los pelos. Otras cosas más que la imagen en pelota, así, La mujer no funciona con eso, más bien es lo que decías tú recién, un tipo con una voz más profunda. ¡Oh! ¿Te gusta la voz ronca? ¡Oh! No, no sé si ronca, pero esa voz bien puesta, con el fraseo bien hecho, es que puede ser algo que puedo enloquecer. El Klich era de esos, po. Klich es un muy buen ejemplo. Fernando era, de una voz, es un seductor. Bueno, él es uruguayo, se la maneja por libro. Oye, a propósito de eso, a mí me gustó el tema, que tiene que ver con los hombres con los cuales has trabajado y te ha tocado hacer parejas televisivas, que no va a sonar todo también. Ya, por eso, pero, nombramos a Fernando, hay hombres que, que tú sentiste que, eran tremendamente atractivos, y era mejor trabajar con ellos, que con otros, siendo absolutamente, súper profesional. Sí, hay una cosa que es química. Mira, que también se da entonces, que se charlaba desde la relación de pareja real, hasta la ficción. A mí me encantaría volver a trabajar con Juan, porque tú una vez nos tocó hacer matrimonio en una triserie, y hay códigos, hay guiños, que tú vas agarrando y vas haciendo crecer la escena, los personajes. La complicidad. Que es una complicidad que con otras personas que lo puedes conocer igual, muchos años, no se da, y para mí es un misterio. A mí me contaban que en el ámbito de las actuaciones es fundamental para que tú te puedas lucir, que el otro te entregue bien los pies, o que cuando estás actuando te esté mirando para que te provoque la reacción si no, es un pésimo colega, un pésimo profesional y por lo tanto no es un buen actor. Y por eso también... Yo creo que igual puede ser un buen actor, pero un poquito más egoísta. Y el teatro es un trabajo colectivo. Es como lo que ustedes tienen acá. Todos dependen de todo. En una escena, el elenco, los que estén en la escena de la teleserie, yo dependo de ti y de los actores que estén en la escena y nosotros dependemos de los camarógrafos y de los sonidistas y del iluminador, por favor, también. y del director que suiche bien y lo que le dijo y como le dijo y como lo escuchó y todo. Claro. Entonces, hay actores que si actúan solos lo hacen súper bien. Es más difícil trabajar con ellos. Oye, a propósito de lo laboral, porque hablamos de, tú hiciste hasta programas infantiles, ¿cómo olvidar? Cuando yo era chico había Arboliris. ¡Qué mato! El Canal 7, sí, ¿no te acuerdas de Arboliris? ¿Cuánto? No nos imaginamos a la Katy allí. Pero ya, hiciste, fuiste modelo de Sábado Gigante, hiciste programas infantiles, cantidad de teleseries, por lo tanto, animaste el programa. ¿Cine? ¿En qué película estuviste? Estuve una de Luis Vera que se llama Fiesta Patria. ¿Ya? ¿Sientes que te faltan películas? Sí, estoy un poquito. Yo te he puesto más que estaba guardando. además que el otro día fui a ver la... Te veo en televisión, te veo en radio, pero como que me gustaría sentir que... Y si mamás ya crecí, una película chilena que era una comedia. Sí, la de Badilla, Sebastián Badilla. Y lo pasé muy bien, muy bien, les fue bien a los cabros además con la película, me alegro. ¿Le creíste a Badilla cuando se acerca a muchachos de... Supongo que estos cabros tienen 22 años. Y se va a hacer una película y buscan una actriz consagrada. Y ya habían hecho películas, ya no... Ya había... Había una historia. El bebé cita, el limpia piscina y después ya apareció Mamaya Crecí. Mamaya Crecí. ¿Sabes lo que pasa? Que me presentaron el proyecto, hablé con ellos y los vi tan embalados y creí en ellos. Y sentí que era una comedia, que era un cine comercial que iba a ver mucha gente que me iba a decir ¿Cómo haces ese cine? No, el elenco era enorme. Súper bien. A ver, es que tengo colegas que son como más... Estaba Fernando Larcón. Más ortodojo. Fernando Larraín. Larraín. Larraín, Felipe Izquierdo. No, el elenco no. No, el Felipe Izquierdo no estaba. No, esa fue la anterior. La Liliana Ross, la Javi Acevedo. Sí, pues. La Liliana Ross. El Lucho Larcón. Luchito Larcón. Estaba también, sí. Notable. Oye, pero te gustaría a propósito la reciente entrega de los premios Oscar y todo el amor. La Vanessa Miller. La Vanessa Miller. ¿Hay algún rol de película? Porque tú cachaste la actriz en el fondo a veces tiene que esperar muchos años para que le den un rol y dicen esto es lo que yo me tocaba. ¿Tú qué sentís que te falta como rol de cine que te estaría faltando? Porque desde la tele yo ya vimos que lo hiciste casi todo. Desde una estripticera hasta una mujer la extranjera que ganó La Polaca. Me encanta. A mí el cine polaco he visto harto pero por información obvio. Interna, digamos. Porque aquí nadie se enteró que la dieron. Ese cine a mí es que... ¿Se merecía la mejor película extranjera? No las vi todas. Perdón. Yo vi Relatos Salvajes en la Argentina. Era buenísima. Era buenísima. Pero esta... Es que Ida es... Me encantaría hacer una película. Yo te juro miraba la película sin tal la botana y decía ¿Por qué no fui yo? Yo quería hacer ese personaje porque es de una poesía una película sin mucho texto sin... Muy simple con un guión tan bien hecho. Y un director de fotografía pero era increíble y se paró una película increíble muy simple muy europea quizá no es yankee. Pero espérate lo estoy pensando yo estoy pensando por ejemplo en lo que pasó con Gloria. ¿Ya? Con la pausa. Sí. Que realmente como el título fue la Gloria para ella también ganó un montón de premios y obedece después de una carrera también que incluyó teleseries pero llega en un momento importante de su vida. Sí. A eso huyó. Entonces por eso tú decís cuál es el rol o cuál es el papel que día en una película yo creo que daría en el clavo. No sé. Sabes que no tengo muchos prejuicios para adelante. Todo lo converso tomar café es maravilloso conversar con las personas sobre proyectos a mí me entretiene mucho. he dicho que no y no me ha arrepentido los proyectos que he dicho que no no me arrepiento y cuando me embarco soy soy quiltrita recogida soy súper leal al proyecto. Oye tu hija tiene 17 años ¿ya tiene claro lo que quiere? No. ¿Y si te dice ya voy a ser actriz? Está dentro de las posibilidades. ¿Le gusta? ¿Te ha pedido a ti? Mamá ¿por qué no me ayudáis con un director que quisiera probar? ¿No han echado en esa toalla? No porque no ha tenido ese permiso de parte mía. ¿Perdón? No porque no ha tenido ese permiso de parte mía. O sea tú no quieres que todavía se... No. Siendo que tú entraste a la tela a los 15. Sí, por eso. Mira porque yo lo viví y porque mi hija lo vivió conmigo cuando era chiquitita y no entendía esto de la popularidad de la fama de los autógrafos de las fotos. ¿Tú querías postergarlo? Que si va a ocurrir sea más tarde. No, la Micaela lo sufrió el hecho de de repente chiquitita irnos a tomar un helado. Ah, ya. Estar haciendo cosas que le iba ponte tu amor ciego que fue una cosa muy vista y de repente yo andaba con mi hija que era chica cuando andó nos hubo un helado. Siempre hemos conversado mucho de que era muy chica. Conversaciones así profundas. Y de repente que aparezca gente que quiere sacar una foto conmigo que agarran una niña que ven que la echan como para el lado sin ningún respeto sin entender de que podría ser mi hija. Claro. Eso a la Micaela le dolió mucho eso de la mamá famosa. Le provocó un rechazo. Que se sentía rechazada por el mundo que el mundo quería estar con la mamá no con ella. Y a mí después me decía pero mamá ¿y por qué ni siquiera me saludan? Claro. ¿Qué argumento como mamá le dices tú? Mijita, perdón es que son mal educados. Se emocionaron tanto que se olvidaron de la buena costumbre. No lo hacen de mala onda sino de puro descubrimiento. Claro. ¿Es verdad que te tatuaste algo una parte tú y una parte ella o el mismo tatuaje? El mismo. Ah, se hicieron el mismo tatuaje. El mismo tatuaje, sí. ¿Y en qué parte se puede ver? ¿Llegamos o no llegamos? El mío no. No, el mío no se puede ver. ¿Tú me escondió? Sí, lo tengo en la cola. ¿En una nalga o en el coxis? En el coxis. Debajo de la gaviota del colalés. Ya, pero... Por ahí. Ah, ¿y dónde se te ocurrió? ¿Y por qué? ¿Y con ella? Con ella. Es que ahí se le ocurrió si yo me metí en un forro pero... Ah, ese es una tortuga como polinésica. Esa es la Micaela, ¿sí? Es una tortuga en Rapa Nui. En la espalda y tú te lo hiciste en... En la espalda pero más abajo. Todo termina en la espalda. Claro. ¿Y por qué se hicieron una promesa? Porque nos fuimos de vacaciones el papá vive en Rapa Nui. Ah, mira. Y nos fuimos un verano de vacaciones y allá unos isleños conversando contaron una leyenda a Rapa Nui. Ya. De una forma muy bella la historia de dos tribus que se llevaban mal que se yo y los príncipes el príncipe se enamoró de la princesa pero era Romy y Julieta. No me acuerdo si él o ella muere y se convierte en tortuga y va todas las noches a ver a su amado a cuidarlo. Hasta que él muere y se convierte también en tortuga. Pero con síntesis, digamos. Pero de una forma que estábamos muy emocionados con esta historia la Micaela de ocho años me dice mamá, tú cuando te mueras vas a ser mi tortuga. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Y le dije sí, mi amor, yo voy a ser tu tortuga porque hablamos harto de la muerte también. Sí, porque... Es gran tema. Sí, mi amor, yo cuando me muera voy a ser tu tortuga. Ya me dejó. Yo me comprometo que si yo me muero antes que tú yo voy a ser tu tortuga. Ya le dije trato de hecho. ¿Y de ella el tatuaje? No, lo que pasa es que esta cabra chica andaba loca con todos los isleños tatuados hasta la lengua. ¿Viste? Que haya el tatuaje es un gran tema. Los yorgos. Los yorgos. No, y todos allá. Sí, sí. Es algo muy normal. Y ahí me dicen mamá, ¿y por qué no nos tatuamos una tortuga? Y dije ay, ya. Estás muy chica. Yo nunca me había tatuado. Nada. Estás muy chica. Eso uno lo hace cuando es grande. ¿Cuánto tenía ella? Ocho. Ocho. Es con autorización de la madre. Claro. No, y le dije además está ahí muy chica. O sea, no hay que ver. Eso uno lo hace ya grande porque es algo para siempre. Es algo que no puedes borrar. Cuando se llama ay, pero grande ¿a qué edad? No sé. Le dije a Micaela a los 15 pensando que se le iba a olvidar y no se le olvidó nunca. ¿A los 15? A los 15 cumplió sus 15 años en agosto y en septiembre viajamos a la isla a tatuarnos una tortuga con la asesoría del papá que nos consiguió. Me encantaría ver tu tortuga. Sí, ¿ah? Es la misma que esa. Es igual. Pero, ¿también está mirando para arriba o mira para abajo? No, es igual. Está mirando hacia arriba. Fuera de broma ¿por qué elegiste ese lugar tan precisamente que no se viera mucho? Por un problema de oficio. Porque eso es visible. Sí. Un traje de baño o un escote. El tuyo es imposible ver si estás con ropa. Es que me ha tocado hacer personaje desnudo, semidesnudo y un oficio donde los tatuajes no es muy bienvenido a veces. Sí, pero se maquilla y se tapa. Es un cacho pobre maquilladora. Igual han maquillado colegas mías y dicen me toca el tatuaje hoy día y sufren. Y te hiciste una zona que Podría haber sido acá, podía haber sido acá. Mi gente, pero ahí, pero en qué parte precisamente para echar no echar en detalles, pero... ¿Quién es pajarón? ¿Tú cacháis los colales? Sí. ¿La gaviota que se hace en el colales? Ahí debajito, ahí está cuidadita la tortuga para que no se caiga. No se entiende, ¿no? No se entiende. No es tuyo. Qué poca imaginación, señoras y señores. Miren los hombres. Propongo lo siguiente. Nos vamos a ir a una pausa comercial y yo les cuento cómo le quedó el tatuaje a la Katy a la vuelta de la pausa. Sí, yo creo que esto es súper necesario. ¿Ya? Vamos a la pausa. No, no, no te mueves. Ah, es con cierre. Perfecto. Ah, también. Cuidado. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es algo personal entre tú y yo, algo personal junto a Katy Covalesco que le quiero presentar, fíjate, ocho vertientes. El agua más pura existe, hidrata, calma y da vida. Es ocho vertientes. Fíjense que es sin gas y con gas. Hay envases de medio litro, hay también envases litro y medio, hay botellones de 20 litros con despachos de domicilio en las comunas de Quilicura, Huichurado y Colina. Pero además, el libre de sodio es el agua más pura que existe, hidrata, calma y da vida. Se llama ocho vertientes, agua de vida. Conoce a tú también, está en todas partes. Ocho vertientes, es lo que has estado tomando. Muy saludable, muy rica. Es rica, no, yo la conocía de antes, es muy rica. Oye, te quería contar lo siguiente, ha sido un verano bastante movido en lo que es político. ¿Qué te ha parecido a ti todo este tema? ¿Te cae penta, te cae cabal, te cae cabal, esta coyuntura? Está más entretenido que las turcas. ¿Cierto? Es mejor ver las noticias. ¿Te interesa, te borrió, te choqueó o tiene una percepción ciudadana clara y crítica del tema? De todos los temas. No sé si clara. Se está investigando. Se está investigando. Pero sí, da... ¿Qué te pasa a ti con eso? Ahora, siento que hace tan mal todo esto porque la gente ya... Yo creo que hubo un... Viví el tiempo del plebiscito, queríamos un país democrático y votar por la gente que queríamos que gobernara. Lo que ha ido pasando con el tiempo y cada vez peor que se ha ido potenciando, todas estas estafas, todas estas cosas turbias, todas estas cosas... Y lo que le pasó a la presidenta de Chile que está diciendo en el fondo que se enteró en Caburgua de sus vacaciones en el diario o dijo que... Mira, yo tengo 50 años... Yo entere los negocios que estaba metiendo mi hijo. Tengo 50 años y pido hacer lucas prestar al banco y mi mamá se entera al tiro y da su opinión. ¿Tú no le crees que no sabía? No le creo, perdón. Por muy hijo adulto que tenga uno conversa que está siendo ingeniero. Y si piden un tremendo préstamo como ese que no es menor, que no son 100 lucas, ¿cómo no iba a saber? Perdón, yo no le creo. Y siento que... De hecho, por algo... ...izquierda está pudriendo el sistema democrático y hoy día soy del grupo de gente que se siente cada vez más atraída al anarquismo. Digo, ¿para qué voy a votar? Claro. ¿Cachai? ¿Por quién voto? No me identifico con ninguno. De hecho, igual sigo votando. Igual voy y voto por una cosa casi romántica. Pero que he votado por gente para manifestar mi repudio al sistema. La última vez voté por Sfair. Porque me gustó su discurso, porque me encantaría que ese fuera un discurso de verdad en un gobierno en este país. Sabía que no tenía mucho destino. De hecho, no... pero... Pero un voto rebelde. ¿Hasta cuándo? Pero te da la sensación que a la misma quizás le pasa a mucha gente que es como, oye, lo que pasó aquí es un problema de credibilidad que se produce con la pacienta. El hecho de que estuviese involucrado en los negocios estos, finalmente le afectó su credibilidad. Pero también los negocios que pasaron con Penta, UDI y otra arista importante, que da la sensación de que están todos en la misma. Por lo tanto, ¿a quién miramos? ¿A quién observamos? ¿Dónde está el relevo? ¿No te pasa que en términos de política te gustaría que hubiese... Porque están, claro, los cabros nuevos, Giorgio Jackson, la Camila Viejo y otros, pero tú decís ¿con quién renovamos esto? Si los que ya están parece que entraron en la máquina. Es que yo creo que hay una máquina que está instaurada y los cabros nuevos que han entrado para romper esas cadenas es una gran pega. Yo he tenido colegas que han estado... Álvaro Escobar estuvo metido. Y arrancó después favorito. Porque, claro, o se sometía a un sistema con el cual él no estaba de acuerdo o se hizo independiente que así terminó. Él pertenecía al PPD, postuló por el PPD, después quedó la escoba, se pelearon, siguió independiente, después se retiró para trabajar con el medio y no le resultó. Ok, pero tener un cuero de chancho... Yo creo que uno no tiene que ser idealista para meterte en la política. ¿Te interesó alguna vez aprovechando como le pasó a muchos actores también, gente conocida? ¿Vos es soberbia? No, pero tú que... ¿Por qué buscamos gente nueva que tiene esta parada que tenés hoy día? Cati Covalesco, diputada, concejal, no sé. ¿Alguna vez te lo propusieron? ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Alguna vez me preguntaron y dije lo que te puedo responder a ti? Siento que como actriz tengo una credibilidad tan grande con la gente que cuando me pongo a hablar cosas en serio la gente me cree, esté de acuerdo o no conmigo, que si el día de mañana soy diputada, soy senadora, soy cualquier cachureo, voy a perder yo mi credibilidad que es mi gran inversión y no vale la pena, prefiero comprarme un telar en mi casa, tener más pollos para tener los huevos frescos y tener mi huerta que no tengo tolerancia. Pero eso no significa quedar apática respecto a la realidad y a la contingencia, o sea, igual eres crítica. Soy crítica, me da mucha rabia. Te informas, igual lees, ve y te provoca una reacción. Sí, no, te digo, prefiero, la teleserie que está pasando acá, el top ten de las teleseries es lo que está pasando a nivel político tanto con derecha como con, perdón, la centro derecha con la centro izquierda que para mí es la misma tontera esa cosa de centro de un... Eso mismo. Absolutamente. En segundo lugar, la teleserie que está pasando en Argentina que es del terror. Y después vienen las turcas, las brasileras, las teleseries, otras que hay. Que parece un barrio completo, está complicado. Venezuela, Brasil. Perú. Perú. Está en Europa, bueno, ahí hay otro cuento. Por eso, yo no sé si ahora estamos más informados y eso también nos decepciona porque nos enteramos de más cosas que antes también ocurrían y no había investigación o se hacía vista gorda. Eso en un plano, en el plano político. Vamos a otro plano que también tiene que ir con lo tuyo y lo nombraste. Son verdaderas teleseries. ¿Qué te pasa a ti con el fenómeno de las teleseries turcas? ¿Te provocó algo así como que bien que hagan buenas teleseries para imitar y que sean un buen ejemplo para mejorar la producción nacional? ¿O de frente a donde dijiste aquí perdimos todo? No, aquí perdimos. Aquí perdimos todo porque, a ver, yo aquí lo conversábamos, los ejecutivos llegan para hacer trabajo a corto plazo y el resultado se mide en rating y lucas. ¿Es verdad? ¿Tú te das cuenta? Acá hay una ley que se promulgó hace poco que son los horarios semanales de programación cultural. Tú sabes que en Europa cultura es todo el día y hay una hora al día para hacer misceláneos, magazine, cosas más frívolas. Acá es al revés. Entonces siento súper coherente estos ejecutivos que llaman que no van a trabajar a largo plazo en ningún canal porque saben que ellos no van a durar más de 3, 4 años. ¿Para qué? Me contrataron hoy día, quieren resultados mañana y ¿qué quieren? Lucas y rating. Y empiezan a apostar. Y de hecho, el mega le dio el palo al gato con la primera turca. Hoy día, exceptuando TVN, todos los canales han comprado turca y la red creo que tampoco tiene turca. ¿UCB tiene turca? No. No, pero estamos comprando cuatro. No, no, no. Pero es que, escúchame, ya, pero esto fue antes de comprar en tres series venezolanas. Teleseries mexicanas, teleseries brasileñas o argentinas. Yo no veo la complicación. Yo creo que aquí también tiene que ver con un raspacacho a la producción nacional porque también hay que hacer un mea culpa o una autocrítica que parece que los guiones no dejaron... Eso es un trabajo... Porque se siguieron a hacer teleseries pero no les va bien. Ese es un trabajo que tienes que hacer desde el día uno que salió la turca y que tuvo tanta audiencia que nadie lo ha hecho. ¿Por qué las teleseries turcas les va tan bien? ¿Por qué la señora en la casa se pone...? Es un bolero, hay que decirla. O otro ritmo. Oye, perdón, los 80 es súper lento. Pero te atrapa, te conquista. ¿Por qué te atrapa y te conquista? Igual que las turcas. Mira la comparación que estoy haciendo, los 80 con las turcas. Los tiempos lentos en donde la señora en la casa está viendo a la niña protagonista que está sufriendo y se pone a llorar con ella. El tipo de narración, que es clásica. Las teleseries hoy día, las últimas teleseries que se están haciendo hace 10 años ya, no las últimas, es todo rápido. Corte A. Videoclip. No hay espacio para sostener la mirada de la pareja protagonista. Sí. La pareja que está enamorada y el amor imposible, lo que sea, dicen, no, esta cuestión va a guatear. Y no se atreven. Y todo es rápido, rápido, entonces la gente ve la anécdota, no ve las emociones, no las sientas. Ya más pasó que, por horario, las nocturnas que van a ser más audaces, con algunos desnudos, contenido y temáticas más jugadas, resulta que las teleseries turcas son bien mojigatas, son bien conservadoras. No hay destapes, no hay desnudos y logran igual el éxito. O sea, tampoco el destape en las teleseries nocturnas significó un truco a largo plazo. Yo creo que hay un concepto ahí súper errado de los jefes que determinan eso. Yo creo que llamar al erotismo, a engatusar al telespectador con una pechuga en el aire, no es. Yo me acuerdo que en una de las teleseries turcas, no me acuerdo cuál, vi un plano, sin texto, donde él con ellas estaban dando un beso, ella tenía un vestido de bretel, y la cámara se va a la mano de él que le baja el bretel. Nada más. Y tú sabes que tenía una carga erótica tan fuerte esa mano en el bretel que bajaba que yo dije, mi mamá, ¿te pareció calentona la escena? Estoy loca. Mi mamá dijo, sí, era bien calentona. No se vio nada. Es como, es como evocas el erotismo. Sí. Y yo creo que nosotros estamos súper mal tanteados cuando uno ve más de un, yo creo que le pasa a ustedes, a nosotras nos pasa, yo ya veo más de una pechuga, tres pechugas, cinco pechugas, ya para mí son un montón de pechugas y no me pasa nada. Yo no estoy, no... Tú sigues siendo muy adolescente. Sí. Pero ha pasado, ponte tú, que en las nocturnas de repente dicen hasta cuando, en las nocturnas, en las producciones nacionales dicen, tanta escena de cama, tanta escena, ¿cómo le dicen? De bombeo. Bueno. De bombeo, porque así le llaman. Tanta pechuga al aire para cuanto reina. No voy jugando con los consagrados, yo vi a Poto Pelado, a Tito Noguera en una teleserie de los... Puede ser. Las nalgas. No, así como mostrando que hay amplitud, pero finalmente los resultados se están midiendo con otros parámetros. Oye, de Viña, de Festival de Viña López Caio, ¿lo veí? ¿Has visto algo? ¿Viste centella noche o los dinamitas o Arjona? Vi las dinamitas, las quise ver, las dinamitas chau, y me desvelé por las puras. No me encontré. No tenemos Viña. Sabés que nosotros mandamos una representante, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la actuación de Arjona anoche. Dicen que quedó la escoba con él. No, y tembló. Pero no le pueden echarla. No tiene nada que ver un tipo que viene a Chile pero coincidió que tembló a las dos y tanto con el grado 5. Pero si es que tiembla todos los días. Sí, a cada rato, de echarle los chistes y ayudar con él. Y este centella y el humor en Viña. Bueno, les quiero contar que en este centame nosotros presentamos a nuestra reina porque el día de la cuarta nos invitó, nos insistió y una chica del programa Talk Show que estaba, Flavia Fuseneco, se presentó. Ay, que es alta. La Flavia, enorme. Una chica cordobesa que nos acompaña un par de años en Talk Show y haya tenido una destacada participación fíjate con consagradas como la Cati Salón y Yendelín Núñez está también Daniela Chávez. Ahí está la Flavia a quien les mandamos desde acá un montón de saludos y cariños y fuerza porque en el fondo mañana es la lección. Es una cosa... Yo creo que el festival de Viña uno lo puede criticar y todo pero es nuestro carnaval es susceptible a mejorar y de cambiar pero es una gran fiesta en un país que no celebra mucho. Nos mandó saludos la Flavia. Hay una frase ahí, mira. Bueno, prometo un piscinazo muy sensual tengo dos opciones y quiero dejarla más adelante así como por votación de los medios así uno es un micro triquini súper sensual hecho por mí y el otro es también una remera así transparente como una polera muy, muy, muy muy transparente entonces la idea es bueno entrar y en la salida del piscinazo es la sorpresa es la sensualidad. Veremos qué pasa mañana por la tarde se hace la elección son los periodistas de espectáculos que cubren el Festival de Viña los que votan porque estaban diciendo hubo rumores de que lo iban a abrir al público en general por la cuarta pero al final no resultó esos son los periodistas acreditados así que les deseamos mucha suerte a la Flavia y fuerza para que logre entonces ser quizás una reina para el Festival de Viña nos vamos a una pausa comercial la última ya volvemos con más algo personal entre tú y yo algo personal junto a la estupenda increíble Katy Covalesco que tenemos la foto del tatuaje la tortuga en el derrier de Katy Covalesco ahí está muy bien Katy gracias por compartir tu foto de esa tortuguita no la olvidaremos nunca debajo y por la les lo dijo ella debajo la gaviota ahí está entonces qué estupenda qué bien te conservabas quién me encantaría tener ese trasero feliz pero chiquilla no está oye chiquilla reje estupenda te voy a dar dos regalitos uno un masaje relajación de 45 minutos para cuando esté estresado bien o cuando quieras va ahí y va a poder tener un rico masaje y también esto mira cuando estoy solita así una copita o algo unos chocolates increíbles de vos es que viste esto se hace en soledad porque si no el convidar uno entra pérdida no pero comparte con tu mamá con tu hija quiero agradecerte fuera de broma no Katy eres un agrado de mujer una mujer más atractiva que yo he conocido te lleno de piropo porque te lo mereces una guapísima mujer le damos un fuerte aplauso para agradecer a Katy con Valesco que nos ha acompañado en la segunda edición de Algo Personal ¿te gustó? lo pasé muy bien se me pasó el rato volando qué es la idea te queremos lo pasé muy bien gracias por la invitación lo pasé muy bien contigo bonito de verdad ya que estén bien esto fue Algo Personal nos encontramos mañana viene el vocero de gobierno Grisalde y ahí vamos a hacer las preguntas de la política de la actualidad sí vendrá Onur o vendrá el vocero yo creo que viene el vocero ya que estén bien buenas noches esto fue Algo Personal por UCB Televisión chao in the days of 39 no please leave with the vendana open Federico Lara dead and gone pulling el vocero el vocero el vocero Gracias.